¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Necesitas unas botas de Pegaso? ¡Has tenido suerte! Antes hemos hecho unas mientras Lem dormía Eso sí, tienes que conseguir que Lem las remate y te las dé No hay quien despierta a Lem cuando se duerme profundamente Si quieres despertarle enseguida, lo mejor es que visites la tienda de sirope Seguro que te recomienda algo Está un poco lejos, pero bueno Vale, vamos a tener que ir a... A la tienda de la bruja esta, ¿no? De sirope Y creo que para esto, gente, tenemos que atravesar la granja de... La granja Lon Lon, creo que se llamaba Para así poder llegar a esa zona del bosque Así que bien, eso estaba a la derecha de la ciudadela, si no recuerdo mal Así que vamos a ponernos en camino, gente Vale, por aquí tenemos que usar las bombas para... Para poder pasar por aquí Vale, bien Sí, aquí está la granja, que los granjeros están buscando la llave Que seguramente tendríamos que ayudarle Hemos perdido la llave y no podemos entrar en la granja Dentro hay una llave de repuesto Vale, sí, tendríamos que entrar seguramente por la puertita... Chiquitita esta que hay aquí A ver... Sí, va a ser eso Por aquí Vale Y ahora seguramente esté en algún jarrón de estos Sí, aquí está Has conseguido la llave de la granja Vale, perfecto, gente Y ahora tenemos que devolvérsela Vale, perfecto Se la entregamos Ostras Que he puesto una bomba ahí sin querer Oh, pero si es la llave de la granja No sé cómo lo has conseguido Pero te lo agradezco muchísimo ¿Cómo te llamas, amigo? Así que Link Un bonito nombre Si vuelves a pasar cerca del lago Hylia Pasa a visitarnos Muchas gracias, Link Hasta la próxima Vale, voy a quitarme las bombas, gente Ya que soy propenso a pulsar el botón de las bombas Y gastarlas a lo tonto Vale, ahí nos ponemos el bastón Bien Podemos unir piezas con la vaca Vale, no Con este hombre Vale, tampoco Bien, ahora sí que no me acuerdo Por dónde tenemos que ir exactamente A ver qué... ¿Por qué siempre? O sea... Pienso que en la A Podemos leer los carteles Y los acabo rompiendo con la espada La verdad que Tengo esa mala costumbre, gente En fin Ala, que... Ah, aquí era el templo de hielo, gente Qué guay está la entrada, la verdad Vale, vamos por aquí Vale, pues... Qué fácil Ya hemos llegado No, vale Esto es una casa Vale, no, no, no Por aquí nada Vale, aquí no es Era en el bosque minis Y este creo que era el lago no sé qué Que lo había dicho el hombre Así que vale Vamos por aquí Y seguramente me da que va a ser Por aquí debajo Así que vamos a intentar Coger el remolino que hay aquí arriba, gente A ver por dónde es Vale, por aquí nada A lo mejor por aquí Subiéndonos con... Con el bastón Vale, ese cofre hay que pillarlo más adelante Cuando podamos pasar por arriba Y... Vamos por aquí Vale, bien Ahí estamos Y ahora tendríamos que ir hacia abajo Vale, perfecto Tengo ganas de luchar hoy, gente Madre mía Ahora este hombre que es súper inteligente ¿O qué? Bueno, pues nada Paso de matarle Le voy a perdurar la vida por hoy Vale, aquí ya estamos en el bosque Bien Vamos a echar un vistazo A ver qué hay por aquí Ah, vale El corazón este que... En los primeros capítulos Lo habíamos visto No sabíamos cómo llegar Ya tienes tres trozos Vale, nos falta un trozo más, gente Y tendremos un corazón extra Vale, vale Bastante bien No, las bombas Bien... Oh, no las he hecho No las pude coger Bueno, no pasa nada Vamos a seguir explorando por aquí Vale, aquí no podemos entrar Y vale Es aquí la casa de la bruja Vale, cogemos la seta Aquí estamos Y vamos a ver cuánto... Vamos a ver cuánto nos pide por... Por la seta Jovencito Muy buena elección Solo tienes que oler esta seta Y te despertas La seta de despertador Cuesta 60 rupias Madre mía la estafa ¿La quieres? Vale, no tenemos dinero Somos pobres Eh... Que te he dicho que no, hombre Ah, vale Que le dije que sí No tengo dinero Vale, nada, nada Pues nada, gente Nos va a tocar estar aquí Recolectando dinerito Chos, que pereza O sea, tenemos... Nos falta casi que la mitad de rupias Anda, una piedra de la suerte Vale, ni tan mal ¿Y ahora qué hacemos, gente? Vamos a... A intentar cazar bichejos Por algún lado, gente Vale, aquí No, aquí nada Chos, nos hacen falta 30 rupias Es que las cosas son caras Vale, vamos a poner esta piedra aquí Para... La próxima vez que queramos venir Nos estará siguiendo todo... Todo el recorrido este de... De los remolinos Y bien, voy a intentar Llegar al cofre ese Que está por detrás de la granja Que a lo mejor tiene... Con un poco de suerte Tiene dinero y... Y no tengo que estar con... Con muchos problemas, ¿no? Vamos a intentar coger el cofre de arriba A ver si así no tenemos que estar matando 80.000 enemigos O rompiendo 2 millones de jarrones Para conseguir dinero Vale, la cascada de cera Esto... En este sitio, gente Tendremos que volver casi... Al final del juego Ya que es de los últimos sitios a los que ir Y vamos a ver si hay suerte Y nos toca dinero Por favor, dime que sí Vale, bien, pero... ¡Ole! ¡Ole, gente! 200 rupias Genial Pues nada Ya tenemos resuelto Nuestro problema Monetario Así que vamos a comprar la zeta Y despertaremos al em Perfecto La verdad que... Perfecto Se cofre ahí 200 rupias Bien ricas, gente Cada rupia cuenta Me la voy a coger Vale, y ahora compraremos la zeta En el lago este También creo recordar O por aquí Que había una especie de santuario De... O sea Como un santuario raro En el que había un hado Si no recuerdo mal Y creo que te daba la bolsa De rupias rojas Pero la verdad que no me acuerdo Exactamente dónde... O sea, dónde estaba Vale, sí Que no me digas lo mismo otra vez Vamos a comprar la zeta Ahí estamos Conseguimos la zeta despertador Has hecho una muy buena compra Te animo a que la pruebes Que sí, que sí Que no me vas a estafar más Bien, y vamos a darle la zeta ahora a Lem Por aquí no había más A ver No, por aquí no hay nada Por aquí estaba el corazón Vale, vamos a irnos de aquí ya Un momento, un momento Esto de aquí arriba Quizás era en... O sea, en este sitio a la izquierda Donde estaba el hada que os acabo de comentar Vamos a intentar ir, gente ¿Era como por aquí o...? Vale, sí, era aquí, gente Vamos a... A ver qué pasa Que creo que nos daban la bolsa grande esta De rupias, ¿no? La roja Vale, si me da que es aquí Sí Sí Efectivamente Bienvenido a la fuente de los héroes Necesito muchas rupias ¿Lanzarás tus rupias a la fuente? Vale, vamos a darle que sí Porque recuerdo que... Que en realidad no quería nuestras rupias En serio, piensa que te quedará sin ninguna ¿Me das tus rupias de verdad? Vamos a darle que sí Eres realmente generoso En realidad no necesito las rupias ¿Veis? Lo sabía Quiero ayudarte por ser tan bueno Vale, aquí nos da la bolsa grande de rupias Ahora podremos llevar muchísimas más Espero que tengas suerte Y me acuerdo que la primera vez que fui aquí Gente, antes de... O sea, como tenía bastante dinero Me lo gasté todo por si acaso Antes de hablar con la... Con el hada, eh Así que bueno, en fin Vamos a la ciudad A despertar a Lem Y conseguir nuestras botas de Pegaso Vale, era aquí Y vamos a despertarle Buah Qué olor tan fuerte Yo diría que es una seta despertador ¿Me has despertado tú? Qué bien, porque tengo mucho que hacer Si se nota y te duermes, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Otros zapatos listos? Verás, es que tengo la manía de trabajar mientras duermo Tú has venido a comprarme unos zapatos también, ¿no? Puesto que me has despertado Te regalaré unas botas Espera un momento que las preparo Ya están listas Aquí tienes un regalo Unas botas de Pegaso Exclusivas Hechas por Lem Bien, aquí tenemos las botas, gente Y bueno Ahora tengo que darme prisa en hacer los zapatos Para que el rey haya encargado Para la princesa Zelda Vuelve cuando quieras por aquí Sí, bueno, la princesa como que ahora mismo Está un poco petrificada, amigo Así que me da que zapatos, zapatos No se va a poder poner Pero bueno Bien, vamos a equiparnos las botas, gente Como podéis ver ahora, vamos Podemos correr a una velocidad Bastante alta, gente Y vale Vamos a irlo dejando por aquí Para que no se alargue mucho el vídeo Y en el siguiente capítulo lo que haremos será Ir aquí a hablar con el espadachín, con Tenzin Para que nos enseñe una nueva técnica Y después iremos a el pantano Así que bueno, sin más gente Me despido Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! Adiós Adiós